de la costa de la Florida. 33 inmigrantes fueron rescatados de las costas de la Florida cuando la embarcación en la que pretendían llegar a Estados Unidos se vio en peligro como consecuencia de fuertes corrientes de viento. Autoridades también aseguraron que otros 13 cubanos pretendían llegar a la costa en situación de indocumentados. Las autoridades de inmigración hablan de un éxodo cubano del cual aún no se tienen dimensiones exactas. En menos de tres días, casi 50 inmigrantes fueron interceptados por el servicio de guardacostas frente a la Florida. Un grupo de 33 personas, su embarcación zozobró siete millas adentro frente a Boca Ratón. Los inmigrantes fueron llevados a un barco de la guardia costera. Su condición de salud es buena. Una persona llamó al sector de Miami de los guardacostas diciendo que habían personas en el agua acerca de Turkey Point, nosotros enviamos en la escampavía de los guardacostas, al igual que aviones y un helicóptero de los guardacostas. Los 33 rescatados serán regresados a Cuba. La misma suerte correrán otros cinco cubanos que hace apenas dos días fueron rescatados en altamar frente a las costas de Miami-Dade. Seis de sus compañeros de viaje lograron pisar tierra, mientras dos más continúan desaparecidos. Yo creo que más y más estamos viendo que algo está pasando, que esto es algo organizado por el régimen castrista, que está dejando a las personas irse de la isla. ¿Por qué? Porque ellos piensan, mira, es una persona menos que tenemos que darle comida, una persona menos para darle medicina, una persona menos que va a estar criticando el régimen, porque esto es controlado por el régimen castrista. Cuando ellos dicen, no va a salir nadie de la isla, ellos lo pueden hacer. El servicio de guardacostas ha duplicado sus esfuerzos en el mar Atlántico. Hoy continuaban los operativos para localizar a dos balseros que llevan más de 48 horas extraviados. Durante los últimos 12 meses, se calcula, unos 30 mil cubanos han arriesgado sus vidas tratando de llegar a los Estados Unidos.